En las 5 caballerías, ¿qué tú vas a rotar en las 5 caballerías? Quiero llegar a una caballería de yuca, que es toda esa parte que es la más alta y la más plana. Porque esto antes era un plan agrícola aquí. Allá atrás hay una presa que era la que alimentaba el agua a la caja de agua por bombeo, que ella recula hasta allá la caja de agua y entonces por los canales venía el sistema regadío. ¿Por qué se perdió este plan? Como muchas cosas se nos han ido perdiendo, se nos han ido de las manos. Pero estamos en la fase de recuperación. ¿Por qué se perdió este plan? ¿Por qué se perdió este plan? ¿Por qué se perdió este plan? Como muchas cosas se nos han ido perdiendo, se nos han ido de las manos. Pero estamos en la fase de recuperación.